¿Cómo están mi querido público? Aquí estamos como siempre todos los viernes con la comadre.com y como ya les dije una vez, entrevistando a gente importante, gente famosa, pero gente con mucha calidad humana. Hoy tenemos nada más y nada menos una gran comadre que ha dejado huella en nuestra sociedad mexicana. Es todo un trascender en nuestra cultura y nada más y nada menos a alguien que yo quiero mucho y que de verdad es mi comadre, nuestra querida Marta Chapa. ¿Cómo estás comadre? Muy bien, pues muy contenta de verte, de reencontrarte, porque luego la vida nos trae por ahí con muchos vericuetos, pero este es un muy buen motivo para vernos, para hacer recuento de nuestras vidas. Y bueno, pues aquí estoy, a tus órdenes. Y qué pena, no qué pena que siendo una, porque somos, digo, no es soberbia alguna, pero somos mujeres tan ocupadas que siempre, como digo yo, estamos correteando la chuleta y no es fácil vernos, sobre todo en una ciudad tan hipercaótica como este, ¿no? Así es. Pero mira, más que nada, y que esto es el principio de muchos reencuentros, porque tú sabes que te quiero, eres parte de mi vida, parte de mi familia, pero quiero que nuestra gente sepa, ¿dónde nace Marta Chapa? Pues mira, yo nací al pie de un cerro maravilloso, que es realmente lo que se fue convirtiendo en mi brújula existencial, en el Cerro de la Silla. Y nací ahí, justo en la Sultana del Norte, una tierra, pues, muy hermosa, en donde, bueno, tenemos fama de que somos producto del esfuerzo, ¿no? Porque realmente la gente ya es trabajadora, comadre, y pues yo me siento incluida. Claro. Me siento incluida en esa descripción y concepción, porque me lo enseñaron. Aunque salí a muy corta edad, mi padre era un hombre que lo veías que apenas amanecía y ya estaba ahí con maletín en mano, listo, presto a salir. ¿Qué hacía el padre? Era un médico, un médico que además llegó a ser muy famoso, un médico que marcó un hito en la urología, ya que en aquel entonces, fíjate que no se acostumbraban las especialidades, y entonces, fíjate que él soñó siempre con ser médico y con, además, con ser urológo. Y, bueno, pues, nada menos se vino a México a hacer su primera especialización y luego se fue a Iowa a hacer otra especialización ya más profunda, más en serio. Y, bueno, pues, ¿qué más de mi madre? ¿Cómo se llamó tu padre? Mi padre, Napoleón Chapagas, un hombre del que me siento muy orgulloso. Claro, que luego hablaremos también más adelante de él, claro. Claro que sí, me encantará. Y mi madre, bueno, pues, una mujer, de estas mujeres muy regias, muy norteñas, con un carácter muy bien puesto, y, bueno, pues, fíjate que, además, y yo digo además, no solamente ella cifró en su belleza su fortaleza, sino que, además de ser tan beña, fue una mujer dedicada al hogar, con una gran devoción a la familia, que no supo formar, conformar, aunque a la hija le salió un poco respondón, y me salía muy fuerte de edad. Y, pues... ¿Cómo se llamaba tu mami? Se llama, por... ¡Claro! Pero no es cierto, pero no es cierto, sí, claro, que no es Monterrey, claro. Tiene 90 años. Así es, así es. Y está, pues, dando la batalla, ya, pues, en esta... disminución que te dan tantos años, ¿no? Que yo luego me pregunto, ¿y para qué vivir tanto? La vida nos ha dado esta posibilidad de prolongar la vida, ¿no? De prolongar los años, pero, por otra parte, bueno, pues, no te da la salud, no... Claro. No te da muchas cosas que se necesitan para... para estar bien, ¿no? Bien, en plato. Para tener una calidad de vida. Así es. Y, bueno, pero... Aún así, mi madre es una mujer muy fuerte. ¿Se llama? María Estela Benavides. Así es. Mi mujer, pues, quedó nuda, a muy corta edad. Mi madre, enviuda, que tenía 35 años. Jovencísima, jovencísima. Y guapísima, ¿no sabes? Estaba en la flor de su edad, en su juventud, de verdad. Y, bueno, pues, las circunstancias fueron así. ¿Ya cuándo la vas a ver? Porque yo sé que la vas a ver seguido, Monterrey. Muy seguido. Trato de ir lo más posible, aunque no lo que yo más quisiera. Claro. Comadre, porque, pues, sí sé que ya está, pues, en su última etapa. Ya que, claro. Y en una etapa ya, como te decía, complicada, difícil, en donde tiene, yo sé, los días contados. Entonces, pues, siempre he sido muy apegada. Yo lo sé. A mi familia. Yo lo sé. Nos inculcaron esos valores. ¿Cuántos hermanos fueron? Y luego, bueno, pues, tengo dos hermanos hombres. Napoleón, que él es dentista, hubiera querido ser médico, pero las circunstancias no fueron propicias para que él estudiara medicina. y, porque siempre la orfandad, pues, produce ciertos... Sí, claro. Deficiencias y, y sobre todo, bueno, pues, no, no te puede cumplir muchas cosas cuando, que cuando está tu padre vivo, no. Entonces, mi otro hermano, Gerardo, un chavo muy lindo, también, inteligente, y a los dos los adoro, y a los dos varones, que él es Gerardo, que estudió mercadotecnia, se fue a especializar a Francia, y luego mi hermana, mi hermana Lourdes, una muchacha muy trabajadora, impresionante, que creo que exagera. Sí. Exagera. Sí, sí, sí. Porque los extremos no son buenos. Así es. Yo te lo digo a partir de la experiencia, comadre, porque he sido así como ella y como, y como, pues, mis paisanos, que paisanos viene de una cosa muy bonita que leí el otro día, paisano viene de paisaje, de compartir el mismo paisaje. Y bueno, interesante. Estos, bueno, pues, mis paisanos son gente muy dragada, muy sembrada en la tierra, y luchona como pocos he visto. Así es. Todos los norteños en general, pero, bueno, pues, como yo conviví con los regios, déjame decirte que sí, que sí lo puedo decírtelo, y además afirmártelo desde ahí, desde justito, desde mis vivencias. y bueno, pues, mis tías, unas hermanas que incluyeron mucho, unas hermanas de mi padre, una cocinera, una pintora, también maravillosas mujeres, fíjate que, cómo sería su avanzada, que cuando, yo les preguntaba, oigas que ya se van a casar, cuando se casan, yo ya la sentía quedadrona, ¿no? Y por no decirles así, debes decir, bueno, pues, cuando se casan, no tenemos prisa. Y, finalmente, fíjate que, luego supe, con los años, que estas mujeres renunciaron a una vida sentimental, a una vida emocional y a contraer renuncias por dedicarse a su trabajo. Porque en aquel entonces, comadre, todavía, bueno, ya no tanto, pero todavía hay hombres que te, que te exigen que debes de dedicarte así como a adicta del hogar. Así es. Cien por ciento. En pleno siglo XXI. Sí, es cierto, ¿eh? Eso es terrible. Y, bueno, pues, fíjate que, que mis tías, en esta situación, me decían que no, no nos vamos a casar. Y luego, yo poco a poco me fueron platicando el por qué. Yo les decía a él, tía, porque yo siempre fui muy curiosa, aunque ellas también muy distantes, pues, ya sabes. Tema es tabús. Tema es tabús. Además, Y, bueno, en esa época tú no podías como, tampoco abordarlas con tanta familiaridad, ¿no? Además de los temas era, era marcar una distancia y, oye, muchachita, no te andes aquí igualando. y, bueno, bueno, sí, afortunadamente tuve esa oportunidad luego de dialogar más, de el tú a tú hasta donde era posible. Pero fíjate que ellas dijeron, no, nosotros no vamos a renunciar a una carrera, a una vocación, a un destino por casarnos. Yo les decía, bueno, y el destino no puede ser el matrimonio, el tener hijos. y fíjate que mujeres tan, pues yo digo que avanzadas, esas mujeres. Perdón, rompían con el sistema porque lo que inculcaban en aquel tiempo era todo lo contrario, que la mujer tenía que casar y bloquear y no estudiar una carrera. Entonces ellas rompían con este sistema. Claro, por supuesto, mi madre. Y, además, bueno, a mí mi madre, que era absolutamente formal y con esos cánones muy establecidos me decían, no vayas tanto con las tías porque te van a pervertir. Entonces yo les decía, no, si tiene... ¿Qué edad tenías? Yo era una chavita y yo empecé a ir con ellas desde los cinco o seis años. Muy precoz. A los siete, a los ocho, a los nueve. Ya tenía yo más conciencia. Claro. Ya sabía de lo que se trataba y bueno, pues así se fue dando mi vida y finalmente pues entendí, entendí la grandeza de estas mujeres. Mujeras, así con mayúsculas. Claro. Y tú ves cuánta mujer ha dedicado sus vidas a favor de sus convicciones, de sus ideales, de sus pensamientos y aquí ellas estaban ahí en eso. Yo creo que de ahí te viene la vena de ser tan trabajadora, tan profesional. Te lo inyectaron porque te lo transmitieron. por supuesto, por supuesto que sí, junto con mi madre, que mi madre, siendo pues mucho más en estos cánones tan establecidos, pero mi madre era una mujer trabajadora, sí, 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 sí. Yo le he llegado a decir, madre, es una mujer telúrica, es más, tengo ganas de hacer, estoy haciendo un ensayo porque me gusta escribir, ya sabes. Yo lo sé, ahí vamos a ir. Eso, voy a, al rato vamos a eso. Que escribe y una... Claro, eres polifacética, mi vida. Y una escritora que lucha, que sube, que baja, que entra, que me gusta enfrentar la vida de frente y entonces no le tengo miedo, no le tengo miedo, la sé ver, la vida así, ¿no? Como tiene que ser. Ah, claro. Como tiene que ser. Y bueno, pues ahí, yo creo que sí, como tú bien dices, comadre, pues me nació o me subrayaron eso que yo ya traía muy, muy, muy adentro, lo pude afirmar. Así es. Y bueno, pues también aunado a mi madre, mi padre también era, era un hombre con una gran fuerza, con una fortaleza, impresionante, mi madre fue así, esta mujer telúrica de la que te hablaba, mis tías, eh, con todo esto que me estás contando, ¿qué recuerdo fue lo que más te dejó huella en tu infancia con esta familia tan bonita? Ay, me dejaron una profunda huella el amor, el compromiso, el ver a estas mujeres realmente bragadas, echadas para adelante, que no las detenía nada ni nadie, y que, claro que tenían ganas en un momento dado, me lo llegaron a confesar, de ser amadas, de tener un patrimonio, hasta la tentación de los hijos, pero fíjate que fue más fuerte, como ellas decían, su destino, ¿no? Nosotros nacimos con la misión, y bueno, pues sí, esa misión la tenían que hacer caso, ¿no? Claro. Entonces, y mujeres guapas, porque tú dijeras, ay, bueno, pues no les quedaba otro remedio, no les quedaba otro remedio más que quedarse a vestir santos, ¿no? Pero sobre todo, una de ellas guapísima, y bueno, fue una familia muy grande, la de mi padre, y muy numerosa, y entonces, los hombres, todos, fíjate, siendo mi abuelo un hombre que no había tenido grandes estudios, pero sí, como con una necesidad de conocimiento, entonces se los transmitió también a sus hijos y a sus hijas, y las que fueron más inquietas fueron estas dos tías de las que te hablo que me marcaron más, y fueron las que me dejaron esa necesidad de andar hurgando en los libros, en la historia, en lo que había significado la mujer, su tránsito por el mundo, y el deseo infinito yo de trascendencia, entonces mi madre, que había nacido en Cerralbo, y como yo te lo comento, una mujer hermosísima, que había sido reina de belleza, no sé, dos, tres veces en su pueblo, en Cerralbo, Nuevo León, y bueno, todavía mucha gente la recuerda como Doña Estela, la belleza, una mujer con, de veras, con un rostro casi tan perfecto, y me acuerdo, yo la he visto en alguna que otra reunión, y a pesar de su edad, la señora, yo la llegué a ver entera, y con un garro y echada para adelante, como siempre, y bueno, pues, mis, mis tías no tenían esa belleza, pero no, no eran mujeres que te dijera, así dignas de vestir santos, para nada, pero sí, con otra, yo siento otra mentalidad, claro, adelantada para su época, muchísimo, muy adelantada, muy adelantada, sí, bueno, pues, a mí me dejaron todo eso, Angelini, el compromiso, la necesidad de, 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 de la historia, el querer yo prepararme, el, el decir, bueno, yo necesito, necesito saber, cada vez más, yo quiero, yo quiero ser, y, y cuando yo les decía, a mi mamá, yo quiero ser, y me decían, ¿qué quieres ser? Quiero ser Marta Chapa, ¿qué edad tenías? Que era una chava, diez, once años, y me decían, bien, hasta, fíjate que, qué bueno, pues, ya traía yo esa inquietud, yo creo que, la vocación la trae, esa necesidad de expresarte, cuando tú, naces con, con un don, todo lo traduces, en imágenes, ya sea el poeta, pues, en palabras, en poesía, ¿verdad? El músico, en sonidos, el artista plástico, en colores, y yo, la verdad es que, desde chiquita, pensaba en, en imágenes, y es más, tanto así, que mi madre, se preocupó, porque, de repente, me decía, ¿y qué estás haciendo, hijita? Me decía, pues, fíjate que estoy oyendo, cómo crece, el pasto, y me decía, y dije, yo creo que sí, te voy a llevar con algo, y se dirás, muy, muy equivocada, en mi cabecita, ¿no? Y bueno, pues, así le salía yo con, a mi madre con novedades, como, ¿qué ves allá? Pues, mira, estoy, estoy recortando, las figuras, de, de, de las nubes. Y ahí, nos vamos a dejar en suspenso, nos vamos a ir al corte, porque ahí viene, donde empieza, toda la formación, de lo que tendría que ser, Marta Chapa. Ahora regresamos. En Dayman, contamos con tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla, y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos, por medio de un centro de distribución, ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica, con apoyo de nuestro centro de distribución, en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España, a través de nuestro distribuidor, ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría, para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman, se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México, y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas, y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, Proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú? ¿Conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, Emprendedores, Deportivo, Sociales, Juveniles, Infantiles. Nosotros somos Astele. Punto TV ¡Suscríbete al canal! Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¿Qué es la asistencia profesional? ¿Qué es la asistencia profesional? Entonces, mi querida comadre, nos quedamos en que tu mamá te veía fuera de contexto, porque sentías lo que nadie sentía y veías lo que nadie veía. ¿Qué era lo que sucedía ahí? Pues, ¿qué era lo que sucedía? que parecía un bicho raro para aquel Monterrey, aquel, pues sí, aquella tierra mía que no estaba acorde a mis locuras, tal vez, y que pues yo tenía esos sueños de ser artista y que para empezar en mi casa no lo veían tan bien. Claro. Mi padre, fíjate que sí, yo creo que como él se acostumbró a vivir con una familia de intelectuales, en la cultura, y él mismo era un hombre, te puedo decir, un creador, un escritor, porque él era un médico muy famoso, pero a pesar de de serlo, de que toda su familia tenía grandes preparaciones, fíjate, todos eran profesionistas, ingenieros, es más, había otro médico, mi tío generoso, Chapagarza, que él fue abogado y gobernador del estado de Nueva York, fue gobernador interino, pero bueno, eso también no obstá para que conste, fue gobernador, y además un político muy avesado, desgraciadamente luego él muere en el avionazo este de, ¿te acuerdas que venía madrazo, pero nos una y no sé cómo no se murió tu comadre? Ay no, porque te necesitamos aquí. Pero fíjate que yo tenía mi boleto y todo, estaba destinada a ir a la boda de mi primo, así es, el hermano, bueno, el hijo del hermano de mi padre, entonces, pues imagínate qué golpe tan duro para la familia. Y el destino. El destino. Tú no fuiste. No, fíjate el destino, esto es bien interesante, se los comparto porque mi tío generoso que era presidente del Tribunal Fiscal de la Federación se fue a Monterrey a la boda de mi primo Salvador, el hijo del ingeniero y entonces le llaman para que firmara unos documentos y entonces él va y dice me regreso al día siguiente. Le habla su compadre y madrazo y le dice espérame, vámonos juntos. Entonces mi tío accede y dice sí, pero no solamente eso, sino que yo iba a ir a la boda y bueno, me dice oye hija, porque además me quería mucho tanto que en un momento dado dijo yo quiero que tú seas mi hija de a de veras, imagínate, quería, me quería ya que mi padre me decía y préstamela, le decía mi papá, yo quiero, porque nunca había tenido hija, nunca había tenido una hija, un hijo, varón y entonces yo lo adoraba también. ¿Era tu otro papá? era un ícono y por supuesto que yo nunca había pensado en abandonar a mi padre en un segundo. Ahora voy a hablar también de eso. Y entonces bueno, pues ya en esa experiencia tan terrible y tan traumática, bueno, pues mi tío toma el avión con un montón de mi familia, fueron muchos los que murieron en ese avionazo y fíjate cómo sería de impactante esa noticia para mi primo que por supuesto que ya se casan de una manera pues ahí muy informal nada más porque pues ya ya estaban todos los trámites desechos y entonces mi mi primo ¿qué sería? 10 días después muere de un infarto nada más imagínate él se sentía muy culpable y yo le decía pero primo no te no te mortifiques tanto pues sí es un dolor infinito pero tú no eres el responsable y aquí intervienen muchos infunderales ¿no? y bueno pues así fue y la cosa es que pues mueren mueren todos estos familiares perdidas tan lamentables lamentables sí claro y bueno pues aquí tu comadre se quedó vivita y coleando por algo y bueno pues sí por algo por algo por algo y creo que que he hecho de verdad homenaje a la vida yo sé porque he trabajado yo lo sé yo lo sé intensamente amo a mis hijos ahí voy a llegar después acabamos y con la mamá aquí hay un parámetro que me gustaría que tú ocultaras porque sé que amaste a tu padre sé que hasta el día de hoy lo recuerdas pero quiero que les cuentes la anécdota cómo te nacen las manzanas ah por supuesto claro que sí pues mi padre que para entonces cuando fue este accidente aéreo mi padre ya había muerto y yo digo que por fortuna porque si no había sido hubiera sido tan traumático pero fíjate que después de de muchos momentos muy difíciles para él de trascender pues fue una una enfermedad dolorosa larga y muere pero yo tenía con él una relación muy estrecha y teníamos una comunicación además de la sentimental de la de padre a hija también teníamos esta comunicación cultural y me regalaba libros los comentábamos en las noches o los fines de semana si él no tenía tiempo y entonces fíjate que fue una relación preciosa y pues yo también era una hija reclamosa que casi no lo veía y la puta pero pues ¿a qué vas te quería leer? llegas tardísimo y te vas muy temprano y me decía hija pues es que tengo que trabajar y finalmente bueno pues un buen día escoge algo para llevar y ahí algo que no quiero olvidar es que yo había leído en alguna revista en algún cuento que había un padre un hijo que le reclama a su padre algo parecido a lo que yo le decía a mi papá y entonces el padre le optó por hacerle un nudito en la sábana de su cama y era como una muestra de que ahí había estado entonces bueno pues yo le decía a mi papá pero pues tú ni un nudito como eres y entonces pues me dice ya verás ya verás y bueno pues sí lo vi con unos mesesitos después sabes que iba a la frutería de la victoria que le quedaba en frente de su consultorio y me compraba una bolsa de manzanas que todavía no he probado ninguna que se parezca de sabor de jugosa de textura para mí de veras que era en el paraíso claro morder aquellas manzanas pero qué cosa más deliciosa y yo no podía dejarla de probar pero por otra parte me vino una idea ya después de que la disfruté conforme se hizo ya casi de manera rutinaria rutinaria es mejor porque no era rutinaria y en la noche perdón en la noche no te dejaba una manzana y sí déjame decirte entonces bueno pues ya cuando regresaba del trabajo me dejaba una bolsita de manzanas que decía la victoria nunca olvidaré esas bolsas de estraza con el logotipo rojo que se me grabó no solo en mi mirada sino también en mi corazón y en todos mis sentidos entonces yo decía ay mira papá aquí estás tú ¿no? cuando me cuando veía esas esas frutas maravillosas símbolo de su amor entonces fíjate que lo que me pasaba era que yo ya no me las comía yo las atesoraba y las guardaba o las llevaba a algún lugar a esconder pero eso sí no las compartía fíjate que envidiosa que unista sí porque eran de tuyas tu papá te las había dado a ti y entonces además yo decía quiero verlas y luego conforme fui teniendo más conciencia veía que las manzanas se envejecían y yo decía mira papá las las manzanas también se envejecen y de repente me decía ay esta hija mía ¿verdad? ella loquita pero este sí decía mira cómo se van marchitando cómo se van envejeciendo y finalmente pues sí ahí las las iba yo atesorando atesorando comandita hasta que pues se hacían parte de de mi vida cotidiana y así fíjate que yo creo que se internaron en todos mis ser que cuando yo empecé a a pintar yo decía mira de ahí te nace el arte de pintarlas de ahí te nace el amor de pintarlas así es y que edad tenías pues era una chava porque cuando hice mi primera exposición que debería he tenido 18 años muy joven yo muy joven no más de 20 y entonces hasta por ahí tengo la foto y entonces fíjate que yo decía bueno y esta y esta esa foto se las puedo compartir pero yo decía mira que voy a Washington con una exposición y entonces me preguntan que si era un homenaje a Washington porque además allá es la flor del estado de Washington DC y entonces decía yo no para nada por supuesto que no es no es ningún homenaje y ven ven para acá chiquita bonita ven 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 mira yo también soy parte de esta casa muy importante ya la están tomando ya la están tomando ya la están tomando ah que bueno que ya la están tomando y este yo no podría faltar verdad mi vida pues total que fíjate que viste viendo la exposición con un crítico del crítico José Gómez Sique un hombre muy inteligente muy brillante muy sensible me dijo a ver doña Marta ¿de dónde vienen las manzanas? y ah porque primero ni sabía yo que estaba pintando manzanas pensé que que pintaba frutas en general pero no estaba pintando manzanas concretamente entonces bueno pues ya me 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 hice yo misma me reflexioné a toda profundidad y dije pues ¿de dónde? y llego a la conclusión de que mi padre era el autor de estas manzanas mira claro y ¿dónde pones tu primer estudio? ¿dónde pintas tu primera manzana? pues mira hace tanto comandre que no sé si te lo puedo decir con precisión ¿pero fue en Monterrey? no no fíjate que no porque yo me caso a los 15 años si muy jovencita jugaste las muñecas mi vida y voy a hablar de eso también ahorita lo que quiero decir es que vean que estamos plasmadas en lo que es tu intimidad lo que es este estudio hoy en día aquí es donde tú refugias donde tú creas donde tú sacas que todo tiene un porqué y un cómo ese trascender este es el último cuadro que estás pintando es el que estoy bueno en el momento no que es el último de tu vida claro no, no espero que no no, nunca van a dar muchos y muchos y muchos y muchos sí ajá por ahí puede ser un semanario así es un semanario el semanario del paraíso alguna cosa por ahí y bueno pues sí es algo que estoy haciendo con mucha inspiración con mucho cariño tomando como punto de referencia por supuesto que las manzanas ahí hay un mantel un poco desbarajustado desordenado esa es otra historia que todo tú tienes tu desorden aquí pero dentro de tu desorden tú sabes tu orden porque así es como si no, no fueras creativa no, claro que sí y soy muy obsesiva tiene que estar sí ahorita por ejemplo vi que esto lo dejé pero ya no me acuerdo si lo lavé del todo porque no puedo dejar nada que no esté lavado porque se me echan a perder claro entonces sí soy soy como dices tú desordenada pero muy ordenada claro porque no, no pudiera trabajar no resúmenos tu mandil con el que pintas ¿de qué tienes atrás? perdón, me voy a atravesar si no, si esto no estuviera así no sería de una pintora ¿verdad? así es pero bueno todo esto también habla habla de muchas horas de trabajo claro, claro muchas horas de vuelo comadre yo lo sé aquí me pasó mi vida por no decirte que pues casi sería decirte casi mi vida pero sí una parte bastante bastante creo que de aquí nace lo primero después nacerán vamos a hablar de todo lo subsecuente pero de aquí empieza ¿cuántas exposiciones? yo creo que tienes ya más de 300 en el mundo más sí por el mundo entero así es he tenido esa fortuna de que he caminado con mis manzanas las acuestas por el mundo entero ¿cuántos años llevas pintando? 42 años yo pensé que eran más fíjate 42 años yo pensé que eran más pero oye de todas formas se dicen fácil se dicen fácil pero no cualquiera nos llega ¿verdad? estamos en el estudio de nuestra querida comadre Marta Chapa estamos llegando a Pimax nos vamos a ir a un corte vamos a ver a ver qué más ha hecho en la vida que son muchas cosas no se vayan aquí seguimos con ustedes por supuesto aquí vamos a seguir compartiendo trozos de mi vida en Dayman contamos con tres centros de distribución en México ubicados en las ciudades de Guadalajara Puebla y México distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid lo que nos permite ser una empresa de talla internacional dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos contamos con capacidades operativas certificados Coucher programas de buenas prácticas de manufactura controles de saneamiento sistema de atención a quejas y reclamaciones seguridad industrial auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto Dayman proveedores de color y sabor por excelencia ¿Y tú? ¿Conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales emprendedores deportivo sociales juveniles infantiles nosotros somos Astele punto TV yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida es por eso que tengo el alma vacía no tengo pasado pero tendré un futuro deseado yo te conozco yo nunca lo he visto en mi vida la flor de papa próximamente a ti Ruiz Robles corredores públicos y peritos traductores trabajamos para darle seguridad confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública evaluación arbitraje comercial asesoría jurídica y traducciones para nosotros lo más importante es su satisfacción brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante el cliente porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas y bien ahora ya estamos en otra parte íntima de tu casa yo recuerdo esta área donde nos juntamos todas las famosas comadres a de partir así es que ya hace mucho que no nos juntamos de veras que la vida nos trae muy aceleradas tenemos que renovar todo eso pero bueno como te decía al principio de esta charla celebro que estemos aquí en este reencuentro emocional y bueno tú sabes lo que te quiero y a tu bueno pues nada menos soy la madrina de 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 mi hija tu hija adorada de mi talía preciosa y bueno y ella también sabes que te ama sabes que a pesar que está lejos nunca te pierde ahí se whatsappean se mandan faces pero te quiere mucho dice que eres la mejor madrina y no porque y no porque estés aquí presente un poquito desatenta pero es que la madrina trabaja mucho pero dice mamá es la única madrina que se preocupa por mí y que me busca y eso para ella no tiene nombre ahí diré que siempre siempre reiteráselo yo lo sé yo lo sé y ella va a saber pronto va a saber pero qué bueno aquí nos reunimos aquí estamos y vamos a reanudar porque a mí me ha tocado vivir en esta casa claro vivir y muchas veces por mucho cariño muchísimas veces pero mira vamos a continuar y nos quedamos en que ya tu estudio empieza a crecer nace la manzana empieza a turpar las partes de tu vida más importantes pero en ese trascender ya va creciendo la niña Marta Chapa claro y entra el amor a tu vida así es cuéntanos un poco cómo empezó todo esto pues te platico fue muy bello porque cuando uno se enamora es algo muy el primero intenso y pues imagínate yo era una chavita muy 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 cercana a mi padre con quien compartía no solamente te decía vivencias existenciales sino también hasta profesionales y entonces un buen día mi madre quien no tenía una salud muy pues que te puede decir muy plena me luego me me indilgaba a mi papi o a mi o la hija se le indilgaba a su a su papá y le decía oye no llévate a Marta y que voy a ir a tal congreso no puedo ir no puedo ir contigo entonces mi mamá era como de un estricto en la casa que que yo crecí con una idea diferente aunque me encanta pues no soy una adita del hogar de las que hablábamos pero sí me gusta estar pendiente que esté limpia acomodada ordenada no le dedico todo el tiempo que yo quisiera pero estoy siempre muy 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 cercana a lo que son pues estos quehaceres cotidianos ¿no? y lo que bueno tú sabes que me ha fascinado es la gastronomía ahora voy a entrar ahí porque te convertiste muy muy pronto en mujer te me casaste muy joven pues de las herencias de mis tías fue en la cocina que ya platicaremos ¿sí? pero bueno cuando yo estoy viajando con mi padre y salgo a muchos lugares y bueno mi lugar predilecto era venir aquí a la ciudad de México como se llama hoy hoy el día ciudad de México y fíjate que curiosamente nosotros le llamábamos ciudad de México en aquel entonces claro que sí entonces sí y ahora bueno pues volvió este esa esa costumbre esa sana costumbre a mí nunca me gustó lo del DF ¿no? y ¿cómo nos irá a ir con el alcalde? que ahora vamos a tener alcalde vamos a ver toda una constitución nueva vamos a ver va a ser todo un cambio político estrendoso sí esperemos que nos vaya bien claro deseamos lo mejor para nosotros claro es nuestro México que se lo merece se lo merece y bueno pues entonces yo venía con él mi padre lo acompañaba y este aquí que voy con él a las reuniones a las cenas a las comidas y sobre todo ver al tío generoso que además era bien curioso porque decían que al único generoso que había dado Monterrey le habían puesto chapa porque era generoso chapa chapa garza y entonces bueno era muy muy curioso y fíjate que mi tío el tío como le decimos en el norte ya ves que le agregamos el el la es muy en el norte y es muy también del medio de nuestra sociedad mexicana es decir la chapa es rimbombante la comadre exacto pero hay gente que no le gusta yo lo sé decirte hay una tía mía que le digo la tía y me dice ¿por qué? lo ves si entran en despectivo ese artículo no les gusta bueno pues total que me dice mi padre cuando venimos aquí a México para esto me invitó en primera instancia a había y sigue existiendo el club neolonés en el EF entonces donde solemos reunirnos los regios o los neoloneses en el distrito en la ciudad de México tal que en ese momento había una un baile muy pues así como muy pomposo y mi tío y mi tío generoso me dice vente vente hija yo te voy a presumir entonces mi papi que era un poco celosón no déjala generoso no vente vente total que me fui pero para esto a mediodía hubo una comida en casa del doctor Aquilino Villanueva que en aquel entonces era el más famoso de los urólogos entonces yo estaba sentada en una mesa muy interesante donde había médicos guapos inteligentes y promesas y casi todos bueno o todos urólogos o en ciernes de ser porque don Aquilino Villanueva había sido el maestro de todos y entre ellos maestro de mi padre entonces entonces bueno pues ahí tiene que llega un doctor ahí muy muy pispieto muy coqueto muy rollero y para porque para esto a mi me estaba cortejando el médico que estaba al lado mío y doña Marta y a donde le puedo hablar y mire que yo y que fue y que vino entonces el doctor ni tardo ni perezoso el doctor Ortiz Quesada me dice oiga aquí en la calle de alumnos ochenta me acuerdo muy bien San Miguel Chacultepec así es vamos hay unos mire tiene unos jardines divinos aquí la casa de don Aquilino Villanueva vamos a caminar para esto yo había estado sentada con los viejes cititititos y entonces Marta Marta Villanueva mi tocaya me dice ay que estás haciendo aquí y entonces fíjate que me trajo con los jovencitos y bueno pues ahí voy y mi padre que le echaba un ojo al gato y otro al garabato y estaba siempre pendiente de mí y entonces bueno pues ya me 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 lleva me siento ahí y yo estaba muy contenta la verdad una niña que te puedes imaginar tenía 14 años si una niña 14 años yo todavía llegaba a mi a mi tierra y me ponía calcetas claro en ese momento mochila al hombro y calcetas me había quitado las calcetas no me acuerdo si me puse medias o no pero la cosa es que no traía las calcetas pero lo sí es que sí que estaba yo muy frondosita y muy bien formada en fin total que que tuve hasta que se pelearan por mí entonces el doctor Ortiz me dice vamos a dar este paseo del que te hablaba entonces le dije bueno pues para esto le dije pero déjeme avisarle a mi papá y ahí voy a avisarle a mi papá me dice ¿y a poco le tienen que pedir permiso? le dije sí pues imagínate con 14 años y me dice y entonces la mayoría de edad era los 21 años imagínate bueno comadre pues entonces me dice mi mi padre pero no te pierdas aquí en el radio donde yo te te vea bueno pues me dio permiso con esa salvedad dije está bien papito bueno ya me di la vueltecita y finalmente ya me doy la vuelta y bueno pues ya te podrás imaginar yo le digo oiga a la noche va a haber un baile muy importante ya cuando habíamos hecho así como una buena química dije va a haber un baile muy importante en el centro de Neurones porque no bien ándale y entonces yo imagínate ya ven y entonces dice por supuesto que ahí estaré mi vida y tú crees que el santo doctor nunca llegó ándale y a mí me sacaban a bailar y a bailar y a bailar un montón de claro de jovencitos a los cuales les dije por supuesto que no una y otra vez y ya me dice me dice este mi papá ¿qué estás esperando? dije pues estoy esperando al doctor Ortiz que me dijo que venía pues ya yo creo que ya viste que me diste cuenta de que no venía y le dije pues sí desgraciadamente ya me di cuenta y finalmente bueno pues sí me quedé con el corazón roto en un pedazo chiva un jovencitos me dio una tristeza lloré chillé lo que tú te mandes y gustes y entonces fíjate que ya estaba yo a punto de desistir de todo cuando el hijo de un personaje muy importante que era hijo de un gobernador me dice por favor no me haga esto ahora sí acepte me había esperado como dos horas no había bailado total que fue y insistió tanto que finalmente baile con él lo que yo podía como que brincoteaba porque nunca aprendí a bailar comadre nunca hasta la fecha es una asignatura pendiente claro ay mi eso en duda está pero eso también lo vamos a decir cuando armamos el baile cultural y guapachoso en el California Dancing Club qué maravilloso pero bueno estamos en el amor en el amor me importa mucho eso entonces bueno pues ahí tienes de que finalmente pues doy mis bailadas ahí mis angoloteadas y este joven nada nada feo y muy buen conversador me dijo oiga este la puedo ir a ver a Monterrey dije por supuesto yo no tenía ningún compromiso y vi que el otro señor nunca dio color y entonces bueno pues ya me vino vino a Monterrey y se constituyó en una visita de todos los fines de semana el hombre estudiaba aquí en en México estudiaba leyes y bueno pues yo estaba en en Monterrey y bueno este aquí lo que sucede un día ahí fue el desenlace y ahí te cuento como como terminó un noviazgo y empezó otro él en un momento dado iba a saludarme y fíjate que me dice una amiga mía yo vi a Fernando pasar aquí con una mujer guapísima despampanante una rubia con el pelo platino y total que me dice si quieres vamos a verlo y pues dije órale y terminaste con el otro y fuimos no con ese que había yo empezado ah ya 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 si puede ser noviazgo claro claro y fueron entonces fuimos a verlo allá en la plaza zarobosa imagínate y me lo encuentro con la rubia despampanante y que me voy a la casa volando me dice Marta Marta espérate yo no me espero y me fui volando y crees que me quería él explicar Marta por favor por favor no le volví nunca a contestar el teléfono me llevo dos mil serenatas y dije no para mí ya no existes y luego me llama un 16 de septiembre o 15 de septiembre el doctor Martíz Quesada aparece en mi vida ahí los vamos a dejar porque ahí viene lo importante rompió con un amor pero luego entra el amor de su vida nos vamos al segundo programa porque esto está muy interesante y estamos aquí en su casa manzaneando con la chapa con la chapa Gracias por ver el video.